¡Qué gusto que nos acompañe en una entrega más de Noticiero Hechos Tarde! Le saluda Carla Carranza. Buenas tardes, Armando Godoy. Carla, muy buenas tardes. Qué placer que esté con nosotros. Comenzamos esta emisión con los titulares. Bienvenidos. Las lluvias provocan la primera muerte. Este ocurrió en Sonsonate. Una mujer falleció y cinco personas más resultaron lesionadas al colapsar un muro que dañó varias viviendas. Un ataque armado al interior del mercado La Tiendona dejó muertos a un vigilante y un miembro del Cuerpo de Agentes Metropolitanos. Además, un comerciante resultó lesionado. Le tenemos los detalles. Incremente el número de personas detenidas manejando bajo los efectos del alcohol. Este fin de semana, al menos 25 conductores peligrosos fueron capturados en controles antidoping. Hoy inició de lleno el trabajo en la Asamblea Legislativa. Se instalaron varias de las comisiones. Un nuevo enjambre sísmico se registra en la zona oriental del país, esta vez en el Golfo de Fonseca. Le contamos qué está pasando. Y en las internacionales, en Venezuela, en medio de denuncias por fraude, Nicolás Maduro fue reelecto presidente. 14 países han declarado no reconocer los resultados. Ahí estaba la información que vamos a desarrollar en los próximos 60 minutos, pero también nuestros equipos están desplegados en diferentes puntos con sus coberturas. Más adelante saludaremos a Raúl Hernández desde la Asamblea Legislativa. Por supuesto, también desde el cuartel central de la Policía Nacional Civil nos tiene mayores detalles de lo que han dicho las autoridades de la PNC. El periodista Aymar Batres nos tiene las declaraciones. Y más adelante conversamos con Crisia Recinos con su reporte desde San Salvador. Enrique López desde el Museo Marte. Importante información se ha generado en ese lugar y más adelante también nos estará contando. Y Luis Alberto López desde Antiguo Cuscatlán. Así están nuestros equipos desplegados en diferentes puntos y en breve vamos a conocer cuáles son sus reportes. Así comenzamos. Iniciamos con los hechos. Una persona fallecida, varias lesionadas y al menos cinco viviendas destruidas dejó la tormenta de las últimas horas que afectó obviamente el municipio de Nahuizalco, en Sonsonate. A continuación, todos los detalles de lo ocurrido. Esto fue la primera tormenta. Las tormentas caídas anoche en el municipio de Nahuizalco, departamento de Sonsonate, cobraron la vida de una señora de 79 años de edad y su nieta golpeada, tras ser arrastradas por una correntada de agua y lodo que impactó en su vivienda. La señora estaba dormida acá. El agua adentró con toda la fuerza. La nieta quiso rescatarla. Cuando el agua adentró con todo, las paredes no soportaron la presión. La nieta y la señora fue arrastrada por el agua rompiendo paredes, ventanas, puertas, arrastró todo. La señora Jesús Hernández falleció. Uno de sus familiares intentó rescatarla, pero en las condiciones adversas, lloviendo en la oscuridad, la fuerza del agua no se pudo. Bueno, contra el desastre ya no se pudo hacer nada y al final me terminó arrojando hasta el río, a como pude nadando y pidiendo ayuda a Dios. Fue como logré salir, fue dar una gran vuelta y le pedí ayuda a mis amigos que estaban cerca. No es la primera vez que ocurren inundaciones en el centro del municipio de Nahuizalco, a pesar de los reiterados llamados a las autoridades para limpiar y reparar los tragantes que han colapsado. Los tragantes es que no dan abasto y ese ha sido problema de años, de años ha sido problema. Se descuidan mucho, no lo vienen a limpiar porque es un terronero lo que guarda allá, pero desgraciadamente de eso no se preocupan, sino que se preocupan por otras cosas, menos con los habitantes del lugar. Al menos cinco viviendas de la zona también colapsaron. Las pérdidas materiales han sido cuantiosas para estas familias, que continúan a la intemperie, desprotegidos y con un futuro incierto. Todos perdimos, cocinas, zapatos, ropa, todo. Ahí están mis escrituras del terreno de aquí, a ver cómo estará. Pero primero Dios, mañana será otro día. Apenas la temporada de invierno comienza, y son las primeras manifestaciones de lo vulnerable en que sobreviven muchas familias en estas y otras zonas del país. Con imágenes de José Delgado, Luis Alberto López, Noticiero Hechos. Y además las lluvias de las últimas horas dejaron varios árboles caídos en diferentes puntos del país. Uno de estos se dio en el kilómetro 36 de la carretera a Santa Ana, donde un árbol cayó sobre la vía. Un hecho similar ocurrió sobre la carretera que de Sonsonate conduce a San Salvador. Donde un árbol obstaculizó el paso por varios minutos, generando tráfico vehicular en la zona. Pero afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. En más temas, autoridades de la División de Tránsito de la PNC continúan alarmados por la cantidad de accidentes de tránsito que se generan durante el fin de semana. Y presten mucha atención a los siguientes datos. 177 siniestros viales dejaron como saldo durante el fin de semana 10 personas fallecidas. 107 resultaron lesionadas y se detuvo a 25 conductores peligrosos. Nuevamente, hacer un llamado a usted como ciudadano para que colabore a acatar las recomendaciones. Y el tema que le presentaremos a continuación no es nuevo. Y es que se repite a diario en gran parte de San Salvador. Hablamos del transporte colectivo y todo el tiempo que algunos motoristas se toman en las paradas atrasando a los usuarios y generando tráfico en las zonas. El transporte público en el área metropolitana no solo es un tema que tiene poca atención para abordar soluciones de ordenamiento. Lejos de eso, todos los días vemos escenas como esta. Frente a una parada de un centro comercial en el Boulevard de los Héroes, una unidad puede permanecer más de cinco minutos sin que nadie diga o haga nada. Es un tema que no se debería de dar de acuerdo a este empresario de buses, pero explica algunas razones de por qué ocurre este fenómeno. Hay un constante problema entre los buses y los microbuses que por ir compitiendo entre ellos mismos, se da este fenómeno. Pero es algo, como le repito, que es por el mecanismo de operación, no es que sea un patrón de los trabajadores o de los dueños de la unidad. Incluso Ramírez está consciente que ese problema no debería de ocurrir. Abordar y desabordar, o sea, no tendría por qué dar. Yo estoy en contra. O sea, en el caso hay situaciones mucho más difíciles. Por ejemplo, la 4 en frente del Hospital Rosal. Y es que en efecto ese problema se da, más allá de que unidades como esta que no solo se tardan más de cuatro minutos en menos de una cuadra, sino que hace meta, es decir, cumple con parte de su recorrido en un lugar no autorizado. Acá tampoco existe una regulación. Pero hablando de sanciones, ¿qué hace la Policía Nacional Civil al respecto? Este agente bajo el anonimato sabe que el problema no es ajeno a tránsito, pero en realidad están de manos atadas por esta razón. Esa es una falta que hay que infraccionarla. A veces por los espacios y la cantidad de elementos que cuenta la división de tránsito no es lo suficiente para controlar todo este tipo. Es una coordinación también de los señores empresarios que deben de tener un mejor control de sus unidades. Otro punto crítico es la calle Marginal, paralela al Boulevard de los Próceres. Aquí la Ruta 42 es la protagonista. Unos 15 minutos. Sí, se tardan mucho estando aquí. Se apuren a salir más rápido porque atrasan a muchas personas. Creo que sí deberían de poner un poco más de empeño en que el transporte sea más fluido, más a las horas donde las personas entran a trabajar, salen de trabajar. ¿Qué me dice que más ha esperado un bus? 20 minutos. ¿Solo en que usted emprende el camino? Sí. Muy aparte de esperarlo acá en la parada. Sí. Lo cierto es que esto no solo envuelve a pocas rutas, sino que se tiene que hacer grandes cambios en las políticas del transporte colectivo. El empresario dice que se tiene que incentivar a quienes no violen la ley. El agente de tránsito dice que los empresarios tienen que regular a los motoristas y los usuarios que simplemente no demoren tanto en las paradas de buses. Sin duda, una problemática que al menos en el corto tiempo no se solventará. Con imágenes de Ricardo Tobar, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y de acuerdo a la policía, a diario se imponen entre 50 y 60 multas leves al transporte colectivo por estacionarse más del tiempo debido para bajar o subir pasajeros. Es decir, que si se cumple el máximo de esquelas por esa falta al día, sea un total de 685 dólares con 50 centavos. Esa cantidad multiplicada por 7 días por semana, rojo un resultado de, escuche bien, 4 mil 796 dólares con 40 centavos. Y al mes representan 19 mil 185 dólares. Y si hacemos las cifras ya de forma anual, es decir, anualmente 230 mil 227 dólares, solamente por el hecho de retrasarse en las paradas de buses. Y vamos a cambiar de tema. La ceiba del Parque Central de Antiguo Cuscaplan, que es un ícono del municipio, que es más, tiene más de 200 años, va a ser cortada debido a que está representando un riesgo. Vamos a conocer más en el siguiente reporte que ha preparado Luis Alberto López. Él está en la zona con todos los detalles. Luis, te escuchamos. Así es, muy buenas tardes. Informarles que esta es una noticia seguramente triste para muchas generaciones de aquí de Antiguo Cuscatlán, pero también necesaria debido al riesgo que representa. Y es que las autoridades están valorando retirar totalmente esta ceiba de más de 200 años de existencia, porque han encontrado que en el tronco, básicamente en el tronco del árbol, se encuentra gran parte podrido. Y eso representa un riesgo para muchas personas, que permanecen y que visitan este lugar. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la alcaldesa y también de un técnico de la alcaldía de Antiguo Cuscatlán. Pero para nosotros es el ícono del municipio. Estoy un poco preocupada, pues, porque el árbol ha tenido ya su parte, como su vida útil, no lo quisiera llamar así, pero definitivamente tiene una enfermedad, la cual el árbol tiene seis metros de que ya está arruinado. Y a nosotros nos preocupa que se vaya a caer. Y esto sí sería una desgracia tan grande si se llegara a caer. Y hemos pedido apoyo con el Ministerio de Medio Ambiente para que ellos nos den la total versión de lo que podemos hacer. Pero lo otro que estamos pidiendo es que nos dejen talarlo un poco para bajarle la carga, para que el árbol no tenga tanto peso y tal vez así le podemos lograr dar más tiempo de vida. La raíz principal, la vertical, en la que se ha podrido. Entonces, todo eso lo que ha hecho es que el árbol se va lacriando en la parte hacia arriba, buscando hacia arriba. Tiene un aproximado de 260 ya de lacriado. Todo eso está hueco. Entonces, el problema está que ya el árbol ha tendido hacia el lado de la plaza del parque. Si el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales autorizan quitar totalmente esta ceiba debido al riesgo que representan, bueno, las autoridades de Antiguo Cuscatlán ya tienen una planta similar a esta para sustituirla y que también continúe adornando este parque central del municipio. Hasta aquí nuestro reporte. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis. Gracias por tu informe. Y en temas relacionados, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales informó que se registra una significativa reducción de la actividad sísmica localizada entre los municipios de Chirilagua, de San Miguel e Intipucá, en la Unión. La Red Sísmica Nacional de El Salvador registró un total de 1.183 sismos. De estos, 174 han sido reportados como sentidos por la población. Las magnitudes oscilan entre los 2.4 y 5.6. Además, informaron sobre un nuevo enjambre sísmico, esto en el Golfo de Fonseca. Hasta esta hora se contabilizan en la zona 50 sismos, de los cuales 12 han sido sentidos. Vamos a pasar a otros hechos y hablemos de violencia. Un ataque armado en la zona de Mariscos del Mercado. La tiendona dejó dos personas fallecidas y una más lesionadas. Las víctimas fueron identificadas como Cruz Roque, de 57 años, que laboraba como vigilante y murió en la escena. Mientras que el agente del CAM, Juan Rosendo Rivera Escobar, de 45 años, falleció horas más tarde, cuando era atendido en un hospital. En el hecho, también resultó lesionado un comerciante. De momento, se desconoce la causa del ataque. Solo se sabe que al menos cinco sujetos a bordo de un vehículo les dispararon sin mediar palabras. Posterior al ataque, el vehículo en el que se transportaban los supuestos homicidas fue localizado por las autoridades policiales en el municipio de Apopa. En más temas de violencia, un hombre murió luego de enfrentarse con la Policía Nacional Civil. Esto ocurrió en las cercanías de la residencial San Gabriel de Nejapa. Según las autoridades, todo inició con una persecución en la troncal del norte, cuando una de las patrullas fue alertada de un sujeto sospechoso y al pedirle que se detuviera, este se negó y prefirió huir y enfrentarse a los agentes de la PNC. Y al menos cuatro crímenes se reportaron en San Miguel en las últimas horas. Nuestro aliado, Televisión Migueleña, nos tiene el reporte completo. Durante la madrugada del domingo, sujetos desconocidos asesinaron haciendo uso de armas de fuego a una mujer e hirieron a su hijo. Este ocurrió en el barrio al beneficio del cantón El Platanar, en el municipio de Moncagua, en San Miguel. La mujer fue identificada como Gledis Elizabeth Turzo Velázquez, de 39 años de edad, de quien se dijo se tenía antecedentes penales por contrabando de mercadería. Asimismo, el herido fue identificado como Carlos Alfredo, de 21 años, quien presentaba tres impactos de arma de fuego, dos de ellos a la altura del tórax y uno en una de sus extremidades inferiores, siendo ingresado en un centro asistencial del municipio de San Miguel, que posteriormente falleció en horas de la tarde. Según la información, los señores vestían ropas oscuras y les pidieron a las víctimas que les abrieran la puerta, para luego dispararles en repetidas ocasiones. Las autoridades manifestaron que investigan al respecto. En este mismo lugar, horas más tarde, una pareja de esposos fue asesinado siempre con arma de fuego. Los fallecidos fueron identificados como Alberto Espinosa, un empleado de la fábrica de Agave, y su esposa como Milagro, Janet Majano Serpas. Según la información, sujetos llegaron hasta la vivienda de las víctimas y les dispararon en reiteradas ocasiones. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades investigaban el móvil del crimen, y en el lugar montaron un operativo de búsqueda para poder localizar a los hechores. Con imágenes de Saúl Morales, informó para Noticiero TVM, Emanuel Boquín. Y también las autoridades policiales dieron detalles de la detención de un joven implicado en varios hechos de violencia en mexicanos. Imar Batres nos amplía los detalles en el siguiente enlace. Imar, bienvenido. Buenas tardes, gracias por estar en sintonía con nosotros. Estamos en el cuartel central de la Policía Nacional Civil y que precisamente esta institución en las últimas horas detuvo a una persona que podría estar implicada en varios homicidios, ¿a dónde? En el municipio de Mexicanos, por supuesto, para que nos explique cómo se realizó esa detención y en cuántos homicidios precisamente podría ser involucrado esta persona. Está con nosotros la subinspectora Coreas Mejía. Gracias por su tiempo a Noticiero Hechos. ¿Cómo se da la detención de esta persona? ¿Y cuál es su nombre? Mirna Coreas, soy subinspectora del municipio de Mexicanos y la detención se efectuó el día sábado 19 a las 13 horas. Momentos que el sistema del 911 recibe una información de una persona particular que en la comunidad primero de mayo por la calle El Tobogán se encontraban dos sujetos, al parecer armados, y que quizás estaban esperando a otra persona para causarle daño. Por lo cual que la patrulla se mueve al lugar y encuentra a los dos sujetos en uno de los pasajes de la comunidad y al hacerles el registro efectivo uno de ellos portaba un arma y al ver la presencia policial ellos quieren huir del lugar y sacan el arma, como queriéndoles disparar a los compañeros. Por lo que la policía les da persecución y los alcanza. Al verificar les incautan un arma 40 milímetros. Esta persona ha sido identificada como Félix Alvarado, que es precisamente el máximo sospechoso de participar en varios homicidios en mexicanos. Es el sospechoso, es el gatillero de ahí de la zona. Es el sospechoso en que ha participado en unos 10, 15 homicidios que se han dado en la zona. Esas eran las palabras de la subinspectora Corea con respecto a estas acciones que se han llevado a cabo en las últimas horas en el municipio de Mexicano con respecto a la detención de estos presuntos pandilleros. Por supuesto, más detalles en las siguientes emisiones de Noticiero Hechos. Buenas tardes. Bien, muchas gracias, Inmar, por tu reporte. En más hechos en la zona occidental, varias personas fueron detenidas acusadas de diversos delitos. Vamos a conocer más detalles con Paola Castro de nuestro canal Aliado.noticias. Adelante. Buenas tardes, compañeros, amigos televidentes. Gracias por iniciar semana informándose con nosotros. Tenemos información importante desde el departamento de Santa Ana, específicamente de la delegación central de este departamento. Autoridades policiales presentaron a un aproximado de 15 sujetos por diferentes delitos, entre ellos extorsión, homicidio agravado, homicidio simple, entre otros. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Hubo Ernesto Linara Rodríguez. El fin de semana nosotros hicimos una especie de cierre en Santa Ana. Hicimos controles vehiculares en horas de la madrugada y una de las patrullas lo interceptó a él en la calle de esa Candelaria y al consultarlo le aparecen dos órdenes por homicidio simple, le aparece una por homicidio agravado, le aparecen dos órdenes por robo y se le está siguiendo ahorita en el sistema, porque al parecer tiene otra por homicidio simple. Igual el cierre que hicimos sobre la carretera de Coatepeque, también se interceptan dos pandilleros que al verificarlos y consultarlos, se les hace el respectivo chequeo en el cuerpo y se les encuentra un arma a cada una. En el cierre que se hizo en Chalchuapa, también logramos capturar a cuatro pandilleros que están reclamados por extorsión. La extorsión se estaba dando en el sector de San Sebastián Salitrillo y parte de Ciudad Real. Una es, está, Mayren está por la aportación, la otra muchacha aparece por una orden judicial reclamada por la limitación ilegal, ella sí pertenece a la MS. Ahí está compañeros, nosotros en la edición estelar estaremos presentando un informe más detallado para que usted conozca los detalles de cada capturado. Regreso con ustedes a los estudios, buenas tardes. Hola Castro, gracias, buenas tardes para ti también. En breve regresamos con más información y noticiero a hechos, no nos cambie. Gracias por continuar con nosotros. Este día inició la instalación de las comisiones de trabajo en la Asamblea Legislativa y el periodista Raúl Hernández se encuentra en el lugar y nos cuenta sobre qué temas conversaron los diputados hoy. Raúl, adelante. En total fueron cinco las comisiones que se instalaron la mañana de este lunes y ya los diputados comenzaron con la actividad del quehacer legislativo. Muy buenas tardes compañeros y también un saludo a las personas que se informan con noticiero a hechos. Hablamos de las comisiones de salud, de la comisión de puntos constitucionales, además otras comisiones que se instalaron fueron la de obras públicas, las relaciones exteriores y también la comisión de justicia y derechos humanos. ¿De qué se habló durante esta instalación? Se eligieron a los presidentes, a los relatores y los secretarios de las comisiones. Que esta comisión la sigamos conduciendo con el respeto debido. Hicimos un esfuerzo en legislaturas anteriores porque la mayoría de los acuerdos, dictámenes de esta comisión resultaran por consenso algo un poco complicado que se pudiera dar en una comisión como la de legislación, sin embargo tratamos de hacerlo de esa forma. Que lo hacemos realmente con el objetivo de dar resultados positivos para la salud, para el bien del pueblo salvadoreño y que pongamos en eso, en el centro siempre, el bien común de este derecho humano. Dios mediante pues las cosas nos salgan bien, vamos a tener una comisión dinámica, una comisión en la cual el tiempo no es obstáculo, sino que lo más importante es sacar los dictámenes en favor de nuestra gente. De igual manera se va a realizar durante esta semana la instalación de las restantes comisiones y es que recordemos que la Asamblea Legislativa tiene en total 23 comisiones permanentes. Más detalles en la emisión estelar de Noticiero Hechos. Pasen buenas tardes. Raúl, gracias. Buenas tardes. Siempre en temas relacionados con el primer órgano de Estado, los diputados del FMLN reaccionaron a las medidas de austeridad que pretende impulsar el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Esto dijeron. Quedan suprimidas las plazas bajo cualquier modalidad, contrato o ley de salario, que hayan sido contratadas en el periodo del 1 de diciembre de 2017 al 30 de abril de 2018. El recorte de 142 plazas de los últimos cinco meses es una de las medidas de austeridad que anunció el nuevo presidente de la Asamblea Legislativa. Además que se va a limitar el uso de vehículos, telefonía y radios. También se pretende subastar al menos 40 vehículos que pertenecen a la Asamblea. El FMLN dijo que en la próxima reunión de junta pedirá un informe sobre estas decisiones. En el caso del FMLN, cuando se discutió la facultad de la presidencia para poder administrar el tema del personal, en nuestro caso votamos en contra de una autorización absoluta, porque ese es el resultado que tenemos actualmente. Mientras esto ocurre, la expresidenta de la Asamblea Legislativa, Lorena Peña, notificó que existe la posibilidad que sea contratada como asesora. Sin embargo, todo queda a decisión de Norman Quijano. Y es que por acuerdo de juntas se le ha dado esta potestad a los últimos presidentes. Debido al incremento de plazas, la partida de remuneraciones pasó de 45 a 50 millones anuales. El partido de izquierda tampoco se guarda la crítica a las decisiones que está tomando el nuevo presidente. Llamar a la autoridad de parte del presidente de la Asamblea debe serlo también para la Corte Suprema, debe serlo para ARENA. El compromiso de la nueva legislatura es reducir en 15% su presupuesto en los próximos tres años. El actual es de 58.3 millones de dólares. Con imágenes de Alfredo López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y siempre sobre este tema, en la entrevista de Hechos a M. Norman Quijano, reiteró que se impulsan una serie de medidas orientadas a racionalizar el gasto de la Asamblea Legislativa. Austeridad y transparencia serán las prioridades de la gestión del presidente del primer órgano de Estado. Norman Quijano dice que está enfocado en trabajar para devolver la confianza a una institución con cero credibilidad y muy cuestionada. Asegura que la situación financiera de la Asamblea Legislativa es crítica, por lo que se han tomado medidas orientadas a racionalizar el gasto. La Asamblea es insostenible financiera y administrativamente. Por lo menos a octubre nosotros podríamos colapsar. Empezamos a tomar, incluso antes de tomar posesión como Junta Directiva, se bajaron el número de directivos, se entregaron los vehículos, se disminuyó combustible. El presidente de la Asamblea asegura que no solo se trata de disminuir los gastos, sino de ser transparentes, por lo que se suprimirán 142 plazas. Dice que la planilla del primer órgano de Estado se elevó en un 31% en la pasada legislatura. El suprimir 142 plazas contratadas entre el 1 de diciembre y el 30 de abril nos puede provocar un ahorro de 1.8 millones de dólares. Tengo un desglose de cómo subieron los salarios. Personas que ganaban 500 hoy ganan 1.000, personas que ganaban 700 hoy ganan 1.500. Si tengo nombre y a dónde están asignados. Sobre la contratación de diputados salientes como asesores, Norman Quijano confirmó que Lorena Peña es parte del grupo de la parlamentaria del FMLN, Cristina Cornejo. Yo sé cuánto le han asignado a la diputada Lorena Peña, pero públicamente yo no quiero expresarlo porque no debería de ser esa mi función. Una vez más, Norman Quijano justificó la aprobación de fondos para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa. Asegura que la infraestructura tiene daños irreversibles y que un sismo podría hacerla colapsar. Katy Ramos, Noticieras Hechos. En más temas políticos, el partido FMLN realizó el cierre de campaña del proceso interno. La militancia está a la espera de las elecciones que, por cierto, se van a realizar este domingo. El primero en hacer su aparición fue a Gerson Martínez, acompañado de familiares y simpatizantes. Victoria total de nuestro pueblo. Tenemos que seguir profundizando las transformaciones, la nueva conquista. Minutos después lo hizo Hugo Martínez, quien recibió la bendición de los pueblos originarios. Ya al interior del polideportivo de la Universidad de El Salvador y ante las bases departamentales, cada uno tuvo 30 minutos para exponer sus propuestas. Gerson habló de economía, generación de empleos, seguridad y relaciones exteriores. ¿Qué clase de economía es por la que nosotros luchamos? Aquí nos impusieron una política economicida, la política llamada neoliberal. Mientras que Hugo mantuvo un discurso más emotivo, tratando de guiar al partido para mantener vivos sus ideales. Que pueden volver los que durante 20 años privatizaron, robaron y maltrataron a este país y no lo podemos permitir, compañeros y compañeras. Con el cierre de la campaña, la mesa queda servida para las elecciones del próximo domingo 27 de mayo, donde cerca de 50 mil militantes están llamados a votar. Durante esta semana habrá voto adelantado y también desde el exterior. Vamos a estar desarrollando el voto anticipado. Eso es para que nuestros razones de tareas no van a estar en el país el día 27. Muchos compañeros son un líder que empezó la mano secretaria como el candidato a las vicepresidentes. Eso nos va a plantear. A pesar de la derrota electoral del pasado 4 de marzo, el partido de izquierda pretende garantizar la llegada de un tercer gobierno del FMLN en 2019. Con imágenes de Alfredo López, Raúl Hernández, Noticiero Hechos. Y en más temas políticos, el candidato a la presidencia del partido Arena Carlos Calleja visitó la octava edición de la Agroexpo, que se desarrolló en el Centro Internacional de Ferias y Convenciones. conversó con agricultores y productores de alimentos a quienes les llevó su nueva visión de país. Ya nuestros hijos están dejando de creer en el agro. Y eso es un cáncer. Un cáncer que no podemos permitir. Y mi compromiso con ustedes, como alguien que ama este país, y que ama profundamente este sector, y cree que el trabajo de la tierra, como Dios lo ha dicho, es uno de los trabajos más dignos que el ser humano puede hacer, le vamos a apostar a poner el agro de moda otra vez en El Salvador. En otro orden de información, las personas desalojadas la semana pasada de la finca El Espino se niegan a trasladarse a los albergues. Mientras las reuniones continúan, ya empiezan a recibir atención médica y psicológica. Las 73 familias que siguen frente a la finca El Espino se niegan a moverse al albergue en la Villa Olímpica de Ayutoxtepeque. Las soluciones que plantean para el gobierno es ser reinstalados en un terreno del Ministerio de Hacienda, colindante a El Espino. Pero no tienen respuesta del Ejecutivo. El miedo a irse de acá se debe a la inseguridad. Como ellos también un día nos mencionaron unas orejas que están aquí por la finca Asturias, calle Alboquerón, que allí supuestamente iba a ser el proyecto habitacional y después no sé qué pasó en una parada de buses y a cualquiera se asesinan. Entonces nosotros por eso no nos queremos ir para allá, primero porque le quedaría lejos el estudio a nuestros hijos que ya están matriculados aquí en la zona de Santa Tetla. No tan ajenos a la problemática, este grupo de niños tiene un poco de distracción y es que Lisna realiza labores lúdicas para ayudarles a paliar la precaria situación. A través del juego, que ellos puedan en ese momento olvidarse a través del juego de la situación que se han pasado. Esta unidad de Fosalud atiende a los habitantes de El Espino y es que estar en estas condiciones les causa varias enfermedades. También se impulsan recomendaciones para mantener la salubridad en la zona. Las enfermedades más frecuentes, las infecciones respiratorias agudas, algunas diarreas, dolores de cabeza. De momento todos se siguen instalando en el arriate del Boulevard Cancillería. Las reuniones continúan para buscar una salida y darles un espacio adecuado donde vivir. Con imágenes de Ricardo Tobar, Ingo Arbatres, Noticiero 8. El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, José Simeón Cañas, UCA, denunció en la sección de investigación de la Corte Suprema de Justicia al juez de paz de Antiguo Cuscatlán por ordenar el desalojo de 76 familias de la finca El Espino. Según José María Tojeira, se han cometido violaciones a los derechos humanos de esas familias. Hay tratados internacionales que hablan de la Defensoría de los Derechos Humanos. De hecho, hay declaraciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Eso está asumido por la Corte Interamericana de Justicia y por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Y evidentemente no se puede tolerar que se quiera acompañar a unas personas cuyos derechos están siendo golpeados y no se les deje. Eso, incluso la Constitución del Salvador, en el artículo 73, pone como obligación del ciudadano contribuir a que se cumpla la Constitución. También estamos dando seguimiento a la situación que se está registrando en Santa Tecla, esto tras el desalojo de vendedores. Esa mañana, la actividad comercial en el centro de la ciudad, al parecer, volvió a la normalidad. Los vendedores informales esperan obtener una solución en una mesa de diálogo que se ha instalado en la Alcaldía de Santa Tecla. Las calles del centro de Santa Tecla se encuentran en aparente calma, un panorama distinto al que se vivió el pasado jueves y viernes, donde literalmente se convirtieron en un campo de batalla tras los disturbios entre agentes municipales y vendedores informales, luego que estos fueran desalojados de sus puestos. Hoy, algunos comerciantes han vuelto a instalarse en los lugares donde fueron removidos, a esperas de ser reubicados, ya que la necesidad persiste y buscan obtener ganancias, pues aseguran que esta es su única fuente de ingresos. Pero esta situación es una bomba de tiempo. En cualquier momento, los disturbios podrían desatarse de no llegar a un acuerdo. Nosotros necesitamos vender, trabajar, y nosotros nos ubicaron sobre estos lugares donde no hay derecho de venta, para empezar, puede ver allí los pocos de basura, pues ahí estoy yo con mi venta, y la gente, todo eso se puede observar, y a veces por eso no le compran a uno. Los desalojos y decomisos de mercadería obedecen al plan Calles Libres, que busca el reordenamiento vial de la ciudad. En la calle Siria Colópez, el paso está restringido y con permanente vigilancia de los agentes municipales. Este lugar fue uno de los principales que intervino la alcaldía, originando el descontento de los vendedores. Él ha dicho que este día él va a estar sentándose y dando una respectiva respuesta. Vamos, esperamos que sea cierto. La incertidumbre persiste, pero guardan la esperanza que tras la mesa de negociación con el Consejo Municipal Tecleño, logren llegar a un acuerdo. Caso contrario, no descartan las medidas de presión para hacer cumplir sus exigencias. Con imágenes e informe de Enrique López, Noticiero Hechos. Y justamente para actualizarnos sobre la situación en Santa Tecla y la instalación de esta mesa de diálogo, vamos a enlazarnos con el periodista Néstor Hernández. Bienvenido, adelante. Saludos, Carla, Armando, muy buenas tardes. Esta situación que se está viviendo acá en Santa Tecla, la verdad es que un poco complicada en los últimos días. Vimos incluso ya el pasado jueves algunos enfrentamientos de los miembros del CAM y también de los nuevos vendedores. Comentarles que de momento estamos a la espera que se pueda ya habilitar esta mesa de diálogo. El pasado viernes comenzó, pero no hubo ningún acuerdo después de tres horas que estuvieron encerrados en una de las oficinas instaladas acá en el Café Talón, el parque del Café Talón de Santa Tecla. Sin embargo, pues se tenía programada para la una de la tarde esta reunión para este día para retomarlas y poder llegar a un acuerdo. Luego se postergó para las dos de la tarde y estamos a la espera porque únicamente se ha hecho presente los miembros del CAM vamos a estar a la espera también si viene el representante del mercado municipal y por supuesto los vendedores porque no hay una respuesta así que vamos a estar con nosotros para llevarle todos los detalles por supuesto a través de Noticiero Hechos más adelante vamos a enlazarnos por supuesto si tenemos un adelanto qué es lo que está pasando en esta reunión que son abiertas comentarles podemos ingresar nosotros como medios de comunicación y escuchar qué es lo que están ellos debatiendo qué es lo que están exigiendo en este caso miembros de la Policía Nacional Civil el CAM y los vendedores de los alrededores del mercado de Santa Teca así la información compañeros Néstor esta sería la primera sesión de esta mesa de diálogo y segunda pregunta es si está participando el alcalde esa sería la segunda la segunda reunión en este caso porque el día viernes fue la primera y no se tuvo mayores avances únicamente el detalle fue que la alcaldía está ofreciendo 124 puestos en los alrededores del mercado municipal estamos hablando de la calle Siria Colópez y de la avenida San Martín sin embargo los vendedores exigen 220 porque también exigen puestos para los que fueron desalocados una cuadra estamos hablando de una cuadra después de la Siria Colópez y ahí es donde no está todavía el impase comentarte que el alcalde no está siendo presente en esta reunión él ha delegado al administrador del mercado municipal y a nuestros demás representantes porque vemos hasta cuatro miembros que se reúnen de la alcaldía municipal por supuesto el director del CAM y los diferentes también de la Policía Nacional Civil para los vendedores son los que participan en estas reuniones en Santa Tecla Claro, Néstor a ver de no llevarse un acuerdo en esas negociaciones me imagino yo que los vendedores saldrían a la calle nuevamente ¿no? Ese es el detalle y es lo que ellos han mencionado los vendedores podrían salir nuevamente a cerrar por ejemplo la cartera panamericana que ellos hicieron el pasado jueves y viernes y diferentes acciones que podrían tomar si no se llega a un acuerdo que es lo que se espera para este día así que vamos a estar pendientes para llevarles la información porque ellos esperamos que se haya un acuerdo porque no vamos a ceder en cuanto a las peticiones que se tienen de los 220 puestos que están exigiendo a las autoridades de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla Y vamos a estar pendientes entonces Néstor del resultado de estas reuniones gracias por tu reporte y es importante prestar mucha atención porque ya el alcalde reiteró y fue muy contundente al decir que no se iban a brindar los permisos para las personas que ya habían sido desalojadas Claro y recordemos que este problema viene desde hace muchos años de hecho hace como dos años y medio más o menos se registraron conflictos iguales hubo una mesa de negociación no se hubo acuerdos y nuevamente salieron los vendedores a protestar y cerraron calles pero bueno vamos a esperar y esperemos pues que al final se haya algún acuerdo por el bien de los detenidos Y en más información cambiamos de tema socorristas de Cruz Roja denunciaron irregularidades en la administración de recursos y posibles violaciones a los estatutos de la institución Son personas que prestan sus servicios a Cruz Roja dicen que en años de la historia es la primera protesta que realizan aseguran que la situación es insostenible para seguirla ocultando dicen que el Comité Nacional violó los estatutos de la institución al no convocar a Asamblea General para elegir un nuevo comité que actualmente han suspendido la asamblea para la elección de lo que es el Comité Nacional no permitiendo lo que es los candidatos voluntarios que nosotros tenemos dentro de lo que es la institución y dentro de esos requisitos que el reglamento le especifica ahora se están inventando una entrevista una entrevista que eso no está dentro de lo que son los requisitos a partir de esa entrevista ellos determinan si le entregan el carnet o no se lo entregan y es una comisión de tres, cuatro personas ¿cuántas personas han sido rechazadas? bueno son bastantes y ante las denuncias de socorristas de supuestas irregularidades dentro de la Cruz Roja el presidente de esa institución Benjamín Ruiz Rodas las califica como actos de indisciplina dentro de la institución y es que Rodas argumenta que lo que se busca es mejorar los filtros de las personas que forman parte de Cruz Roja señaló que por eso se inició el proceso de carnetización de todas las personas nos hemos dado cuenta que están haciendo capacitaciones fuera de nosotros dando inclusive diplomas con el membrete solo falta que me da que es la firma o a saber si lo han hecho y nosotros sin saber hay un caso ahí de que una compañía le dio 500, 600 dólares 400 400 a la Cruz Roja salvadoreña en pago a lo que ellos habían hecho y cuando vino aquí y ese cheque se investigó todo si no es así no supiéramos gracias por continuar con nosotros bueno era una información que se venía diciendo desde ayer y ahora fue confirmado por parte de las autoridades del Ministerio de Economía ponga mucha atención a partir de mañana habrá otro incremento estamos hablando del noveno incremento en el precio de los combustibles la gasolina especial aumentará 7 centavos en las tres zonas del país la especial por ejemplo y como decíamos en la zona central aumentará 7 centavos la regular 8 centavos el diésel 7 y el diésel bajo en azufre 9 centavos queda a 379 el especial 358 regular 322 diésel y 331 el diésel bajo en azufre lo vamos a revisar otra zona del país por ejemplo la zona occidental nuestros amigos de Sonsonate Aguachapán y Santa Ana la especial aumento de 7 la regular aumento de 8 el diésel tendrá aumento de 7 y el diésel bajo en azufre con aumento de 9 queda 380 especial 359 regular 323 diésel y 332 el diésel bajo en azufre revisemos por ejemplo la gente en el oriente del país para que esté pendiente cómo estará esta variación en el precio de los combustibles también se registra aumento de 7 centavos para que quede 383 precio de referencia del especial 8 centavos de aumento queda a 362 la regular el diésel experimentará un incremento de 8 centavos para que quede como precio de referencia repetimos 327 y el diésel bajo en azufre aumenta 10 centavos esta es una de las variaciones más fuertes que se registra de 10 centavos quedando a 3.36 así que recuerde esos precios ingresan en vigencia a partir de mañana continuamos con temas económicos el año ha iniciado bien para el sector financiero los depósitos muestran un aumento del 8.6% y los préstamos han incrementado en un 4.3% esto según lo dijo el superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo y dijo que es muestra de la estabilidad y solvencia del sistema las transferencias internacionales también han incrementado está teniendo unas entradas al mes de abril de 17.259 millones de dólares salidas por 16.640 millones dejándole un neto positivo al país de 620 millones esto se hace a través de 39 bancos corresponsales sin incluir las remesas y diferentes sectores de la economía han manifestado ya las buenas expectativas para este año y uno de estos sectores es el de seguros que destaca la incursión con nuevos productos y ese recino nos amplía más y nos explica de qué está hablando adelante Cris así es compañeros muy buenas tardes hoy la asociación salvadoreña de empresas de seguros presentó un informe sobre el dinamismo que ha tenido este sector en los últimos años asegura que ha tenido crecimientos importantes de hasta un 5% escuchemos a continuación lo que se dijo al respecto es uno de los más solventes en Centroamérica y eso lo que representa es que las posibilidades de crecimiento ahí están obviamente aparte de la solvencia podemos seguir ofreciendo una diversidad de productos y lo que necesitamos son canales alternos y la definición de las compañías para ofrecer diferentes productos las aseguradoras en el 2017 pagaron 317 millones de dólares en términos de reclamos de seguros y hablamos de que esos reclamos básicamente derivan de seguros de vida automotores enfermedades incendios es decir esas son las principales agrupaciones mientras tanto el superintendente del sistema financiero Ricardo Perdomo destacó la liquidez que tiene el sector de aseguradoras en nuestro país que también dijo ya son 22 al último de abril se han emitido 231 mil 391 pólizas para que tengamos una idea de la importancia de este sector y ellos significan una suma asegurada de 116 mil millones de dólares en los diferentes ramos de productos de seguros que prestan esa es toda la información que tengo para compartir con ustedes y con esto regreso a los estudios principales muy buenas tardes así finalizamos esta emisión a la 1 con 30 mañana estamos de regreso feliz tarde bien bendiciones